Hola, soy Ana, la hermana de Elsa, de la película animada Frozen y hoy te llamo para que hablemos un ratito. Para empezar, dime cuál es tu nombre. ¡Guau! Tienes un nombre extremadamente hermoso. En Arander no he escuchado un nombre tan hermoso como el tuyo. Cuéntame, ¿cómo te llevas con tus familiares? ¡Qué bueno que te lleves bien con tu familia! ¡Oye, ¿y dónde vives? ¡Grandioso! Me han dicho que es un lugar muy divertido y lindo. Espero algún día ir a visitarte para divertirnos juntos. ¿Tienes amigos? ¡Ja, ja! ¡Claro que sí! Porque yo soy tu amiga. Y dime, ¿te gustaría conocer a mis amigos? ¡Ok! Te los voy a presentar. Ella es Elsa, mi hermana. Pero también es mi amiga. Es mi amiguito Olaf. Por último, él es Kriptof. Oye, se me olvidaron unos cuantos amigos. Pero te los voy a presentar después. Porque mi hermana Elsa me está llamando. Pero bueno, si quieres que continuemos con la llamada en otro momento, dale like y suscríbete para continuar. ¡Te mando un fuerte abrazo! ¡Bye!